Bueno, os presento a Adrián Sanz, jugadora del juvenil de segundo año, jugadora que la utilizamos sobre todo en el lateral derecho, aunque en ocasiones también la utilizamos en el extremo derecho, pero puede jugar en cualquier posición. Y bueno, ya viene a disfrutar muchísimos minutos la temporada pasada en el juvenil con Juanmi y de hacerlo súper bien y siendo jugadora clave en el equipo. Por lo tanto, este año sigue trabajando muchísimo con la continuidad que llevaba y es una jugadora de futuro que a tenerla en cuenta. De hecho, ya tuvo un primer entrenamiento con el primer equipo y tiene que seguir trabajando como lo está haciendo ahora y día a día será mucho mejor jugadora, aunque ya es una gran persona. Bueno, mi equipo está muy ilusionado por este partido. Llevamos tres derrotas consecutivas y eso yo creo que nos ha dado más fuerza para esta semana motivarnos las unas a las otras, ir a Torrevieja y darlo todo. Sabemos que es un partido difícil porque aquí en casa ya nos costó, pero al final fue uno de los primeros partidos de temporada, no nos conocíamos mucho y ahora sabemos cómo jugar cada una. Y yo creo que eso es lo importante y vamos a sacarlo adelante, esos dos puntos que necesitamos. Actualmente mi objetivo es llegar lo más lejos posible con mi equipo, el juvenil, y en un futuro estar disponible para el club como jugadora y seguir creciendo lo máximo posible. Gracias por ver el curso. V Reacto.